El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto. Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria a Dios, estamos con ustedes. Dos al pecho, uno arriba, saludo motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy es viernes 25 de enero y aquí estamos con las noticias que no pasan otros noticieros en Colombia de la forma como lo pasamos. Porque aquí pasamos los videos completos, crudos, sin censura y decimos las cosas tal y como son, al pan, pan y al vino, vino. Entonces vamos a comenzar con los titulares de las noticias más importantes del día. Maduro ha hecho miles de cosas malas. Ha aprovechado el dinero de la gente. En Maicao, Guajira. Este es el conmovedor mensaje de un niño venezolano desde la Guajira. En el mensaje que resume la crítica situación que afronta su país. Sí, gracias a ese desarrollo, el plan Choque. En Florida Blanca, dos atracadores capturó a la policía. Tenían antecedentes. La comunidad reaccionó cuando los atracaban. En Cartagena, paloterapia, recibieron estos ladrones que acababan de atracar. Lo salvó que llegó la policía. En Bucaramanga, por fin tránsito, le respondió a la comunidad que pedía intervención. Porque conductores no pagaban parqueadero a motos y carros abandonados en la vía pública. En Bucaramanga, en Cúcuta, perdón, la policía recuperó 75 millones de pesos que un par de atracadores acababan de robarle a unos esposos que tenían la platica guardada para comprar una casa. En Bucaramanga, pelea entre motopiratas por pasajeros por falta de autoridad de la avenida Quebrada Seca con carrera 16. En Bucaramanga. No, digamos así con la de Bucaramanga, donde taxista y sus compinches robaron a esta señora que paró el taxi para tomar el servicio en la calle 42 con carrera 26. Pero ya los capturó la policía gracias a las redes sociales. En La Guajira cae el primer cargamento más grande de cocaína que haya resultado este año 2019. En Bucaramanga avanzan las obras de remodelación del repolideportivo de la Concordia. En Cúcuta, capturada esta venezolana, Angela Caterine Montiel fue el mayor de 26 años cuando se sintió pescada después de atracar. La policía la persiguió y ella botó el arma a un rastrojo, pero la encontraron y la capturaron. El de la moto se voló. En Bucaramanga, este es el ladrón que se robó el bolso de una mujer trabajadora cuando abría el local comercial en el centro de la ciudad. Comenzamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día. Por favor, entre usted a su Facebook, busque la página Impacto, escribe Impacto, así como voy a hacer yo, escribe Impacto en su página. Cuando llegue allí, donde Margarita le hace titilar en azul, allá en la parte superior derecha, usted le da clic o le da toca ahí, esto le dice me gusta a la página, luego baja, busca el video en vivo, va a compartir y cuando le dice compartir en la parte izquierda de abajo del celular, en la esquina de abajo, va a la derecha en compartir en grupos y comparte en todos esos grupos donde usted es afiliado. Vamos con las noticias en desarrollo. Vamos con esta primera noticia. Esta es en La Guajira, un niño venezolano. ¿Cuántos años tendrá ese niño? 10 años. ¿Qué dice ese niño? Que la situación en su país es crítica. Que debe salir Maduro del poder. ¿Por qué razone? Maduro ha hecho miles de cosas malas. Ha aprovechado el dinero de la gente. Ha demolido miles de casas. Ha robado miles de casas. Ha hecho que las cosas se pusieran malas por allá. Y todos los niños están sufriendo por falta de comida, falta de agua y muchas ganas de comer. Y yo quiero la libertad para volver con mis familias. Bueno, esto es lo que ocurre en la ciudad, en el país vecino de Venezuela, pero esto ocurrió en la ciudad de Río Hacha, en La Guajira. Increíble que un niño llore y con esa situación tan terrible describa cómo está viviendo su país por culpa de un maldito gobernante atornillado en el poder y que no quiere soltarlo a pesar de que ya nombraron otro presidente. Bueno, vamos con noticias. Esta noticia es en Florida. Florida Blanca, ¿qué pasó, señor Coronel, comandante encargado de la Policía Metropolitana, Coronel Rodríguez, la captura de estos atracadores que los salvó la policía porque ya la comunidad, cuando vio que estaban atracando, los agarraron y les dieron una paloterapia, pero se salvaron porque llegó la policía. Sí, gracias a ese desarrollo, el plan choque, más cerca del ciudadano, el que la hace la paga, la Policía Metropolitana de Ucaramanga por intermedio del modelo nacional de la Policía Metropolitana por Cuadrantes de Florida Blanca, logramos la captura en flagrancia de dos personas, una de 24 años, otra de 27, los cuales momentos antes habían cometido un hurto a una persona llevándole sus pertenencias. Gracias a esa información ciudadana, a la actividad institucional, logramos capturarlos y dejarlos a disposición de la autoridad judicial competente. De resaltar, estos dos tenían un prontuario ya delincuencial porque tenían antecedentes por porte ilegal de arma de fuego y aparte de eso, por hurto calificado y agravado. Bueno, muy bien, bien, coronel, y duro, porque la comunidad ya nos estamos defendiendo, estamos cansados de que las leyes sean injustas. Mire usted que capturaron en Barranquilla, que habían atracado en varias oportunidades a varios ciudadanos y ¿qué pasó? Pues lo dejaron libre, a pesar de que había atracado en un bus, a los pasajeros de un bus con una granada de fragmentación y el juez lo mandó para la casa. Además, luego con una pistola atracó y lo volvieron a mandar. Siete veces lo capturaron y siete veces estaba libre. Eso es miserable. Bueno, vamos con más noticias. Esto es en Cartagena. Esta sí le dieron paloterapia, mire usted. ¿Qué pasó con estos delincuentes? Habían atracado a unos ciudadanos y le habían robado una cadena de oro, dinero y celulares. La comunidad se amotinó y escuchemos cómo le dan duro. ¡Mígano! 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 Allá la gente no le comía de que los policías los siguieran sosteniendo, los siguieran protegiendo a los delincuentes. Como eran mal, le daban duro. Lógicamente no a los policías, sino a los delincuentes. Trabajen, vean, la gente pobre. ¿Quiénes están unidos ahí? Los motopiratas, ¿quiénes más? Vendedores ambulantes, transeúntes, vean, todos unidos contra delincuencia. Esto es lo que nos toca hacer a todos. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com. Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Girón-Santander. Revitec. Revisión técnico-mecánica confiable. Señora Nora, que con Juan Carlos atienden y dan gran promoción de pollo asado, pollo a la broste. ¿En dónde queda? Subiendo de la glorieta del Parque San Francisco por el Boulevard Bolívar al Mesón de los Búcaros. Ahí, al llegar a la Carrera 23, está Big Pollo, la que recomienda José Velázquez. Saludos para Jenny Paola Lozada. Aprovecha las promociones. Jenny Paola Lozada, que está en la sintonía. También Rosalba Romero Martínez. Gustavo Valderrama. Viernes de Charalá. Gustavo, saludo a Motero. Comparte el programa fuerte allá en todos los grupos de Charalá para que la gente también de Charalá vaya las noticias. Y nos envía noticias, por supuesto. Adriana Rocío Mejía Suárez y Gustavo Valderrama, que dice que excelente información. Vamos con noticias. Esto es en Bucaramanga. Miren lo que pasó. Este grupo de agentes de tránsito llegaron hasta el sector de cabeceras del Llano, en donde se dan cuenta ustedes, la gente estaba cansada de que siempre esto lo habían convertido en un parqueadero, en el sector de la Carrera 35 con calle 53. Parqueaban cualquier cantidad de carros y motos habiendo parqueaderos al lado. Los vecinos estaban mamados de que iban a salir o llegaban a su casa y no podían entrar ni salir porque los carros estaban parqueados, las motos también. A todos, mire, no se quedó ninguno. Cepos para carros, cepos para motos. Les tocó llevar dos camionetas de tránsito porque 30 cepos que lleva cada uno fueron suficientes para ponerles a todos esos infractores en la ciudad de Bucaramanga. No vamos con más noticias. Esta otra noticia, pero permítame, primero voy a saludar, o no, vamos a decirles qué es lo que hay que hacer, comprar unas gafas hermosas, aprovechar las promociones en óptica Ojos 2020. Mañana sábado abre en óptica Ojos 2020 para que usted vaya a esa óptica y aproveche la promoción en la calle 35, 1241, media cuadra más arriba de la notaría séptima o de la Palacio de Justicia de Bucaramanga. Le hacen el examen visual computarizado y perfecto, le dan la medición perfecta para que las gafas suyas sean las perfectas en óptica Ojos 2020. Recomendada por impacto, por supuesto, por eso es que hay que ir allá a Óptica Ojos 2020. Saludamos a los amigos que nos están sintonizando, Pablo Coronel, Carzón Almendrales, que gracias José por estar en el corazón de los santandarianos, amén. Diaguito Forero también de Slim, vamos a ver cómo me dice Slim, qué es el antipinchazo, Gustavo Valderrama que dice que ya lo compartió en los seis grupos, Alberto Quintanilla, bien, Gustavo. Adriana Rogío Mesías Suárez, Matías Rossi Núñez Arizmendi, Chiqui Hernández y Luz H. Ayala. Desde San Gil y desde la capital de la República, en el Comando General de las Fuerzas Militares, está el Coronel José Amortegui. José Amortegui, saludo motero, Coronel, un placer estar con usted en todos los eventos de motos y con todos los compañeros jarlistas de todas las ciudades de Colombia. Al General Martínez también de la gloriosa Armada Nacional, al General Becerra de Caballeros Templarios. Lo mismo a todo el cuerpo de coroneles que integran ese gran motoclub que nos acompañan en todos los eventos de jarlistas en Colombia. Vamos con noticias. El próximo es en Ibagueno, en marzo, 22, 23, 24 de marzo. Noticias. Ah, no, pero primero vamos a decirles dónde es el gel antipinchazo, en Slim, donde a mí me montan las llantas de la moto. Y me gusta ir allá porque yo se los recomiendo que vayan ustedes. Mire, Dieguito Forero y Silvia los atienden en la carrera 22 entre calles 28 y la avenida quebrada seca. ¿Por qué es bueno ir allá? Porque allá le revisan la cadena de la moto. O sea, no solamente le despincha la llanta, le montan la llanta, sino revisan las pastillas de los frenos, los líquidos, todo, le hacen montaje de la llanta, el despinchaje para la reparación de llantas, el kit de arrastre, el servicio de balanceo, el cambio de frenos, de pastillas, de bandas. Dieguito Forero y todos los aníes de ahí con sus muchachos. Y al frente es donde yo compro las llantas, en American Motos. Porque es que American Motos sí me atiende muy bien y consigo toda la llanta. Yo lo recomiendo para todos los amigos de Venezuela y de otros países, donde no se consigue fácilmente cualquier referencia de llanta de moto, hay asilas ahí porque hay al por mayor con mi amigo Carlos Daniel Díaz y todos sus muchachos. Hay crédito, crédito también para los que no tengan toda la plata para la llanta. A mí me tocó meter una guaca, 600 mil pesos en llantas. Ay, Dios mío, son motos de altos enidrajes y comen llantas radiales. Comen no, comen plata, le compran las mejores, de unas más, pero son las mejores y valen. Vamos a esta noticia en Cúcuta. La policía, mire, ¿a quién le recuperó? 75 millones de pesos a esta pareja de esposos que los tenían guardados en la casa para comprar otra casita, para comprar su propia casa, de arriendo donde vivían, para comprar una casita propia del lote. Logró recuperárselo a la policía, se los habían robado y la señora le da gracias a la Policía Nacional, al comando del coronel, el señor Javier Barrera Blanco, porque hizo un buen trabajo y recibieron los 75 millones completicos que les habían robado y aquí el oficial le hace entrega de ese dinero. La Unión Servicentro, donde lo encuentras todo, gasolina, eso móvil, 100% calidad y medida exacta, gas natural vehicular y servicios complementarios de mecánica express y lavado automotor. Estamos ubicados en la calle 45, Carrera 17, esquina. Visítanos. Pizzas en Bucaramanga y muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso, a la hora de comer, nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana. Calle 33, número 3535. Domicilios al 316-495-76-86. Saludos, gotero, para nuestros televidentes que están en la sintonía. Gracias a todo el reporte que nos hacen desde diferentes ciudades de Colombia. Vamos a saludar a Sergio Alberto Lobo Guerrero. Dice, rica crema, helados, abriendo mercados en los Santanderes, claro. Y aquí estamos pendientes en impacto para ayudarles a que exposicione la marca de helado rica crema. Aquí con estos calores y estos climas, es delicioso comercio en helado a cualquier hora. Yo los saco de la nevera y me los como. Yo como los helados Pache, de mi amigo, ¿cómo se llama? Julián Pacheco y su padre. Matías Rocia, Arismén de Núñez, que dice dos al pecho y uno arriba. Ilquín Blanco, Santa María. También saludo moteros desde Venezuela. Adriana Rocio, Mejías Suárez, que dice, lo pondremos en oración a Quique, claro. Quique, que estaba en dificultades, pero bueno, gracias a Dios, ya está siendo pelado Adriana Rocio, Mejías Suárez. ¿A quién más vamos a saludar? Carambo, uy, aquí hay una cantidad de personas que están pendientes de saludar. A Leo Chacón, que está reportando sintonía. Vamos con esta noticia. ¿Esta noticia dónde es? Esta noticia es en Bucaramanga. Mire la pelea entre estos dos motopiratas. El uno se la da de muy macho y de muy tortuga ninja, y vea, cuando le dan salvatada, mire cómo va al piso. Y eso que el otro no se lo agarró. A mí una vez me encanta cuando pelear con esos que se la dan de canatecas, porque cuando mandó, manda la patada, yo la cojo debajo del, con la pierna, cuando tira, la cojo, la meto debajo del brazo, la doblo y parte la rodilla y una vez va para el piso. Y gracias a Dios nos sabemos defender con cuchillos, con armas, con pistolas, porque hay unos que son por ahí alzaditos, sobre todo un tipo que ya le tengo identificado en un grupo de WhatsApp. Y vea, ese que se la daba de muy grandulón y de todo, y que tiraba, vea, no sabe ni pelear. En cambio, el gordito se le paraba, lo esquivaba y todo. Qué vergüenza, esto se ve en el centro de Bucaramanga, señor comandante policía, duro contra esos que no saben comportarse bien. Y sobre todo, hay un grupo de hermanos por ahí que se la dan de muy matones y están convocando a gente del barrio para que casquen a otro motopirata, porque el motopirata sí les pegó una cascada. Motopirata que no se mete con nadie, se metieron con él. ¿Qué tal? Y lo cascó. Bueno, vamos con más noticias. En la óptica Ojos 2020. Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos 3D. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020. Cuando viaje a Medellín, esperamos atenderlo en el Hotel Dorado Las 70. 300 habitaciones disponibles para su comodidad. Nuestro objetivo es que se sienta como en casa, porque contamos con una amplia recepción, restaurante gourmet, gimnasio, turco, terraza solario ni un parqueadero cubierto. En nuestra Torre 2, estrenamos un salón gigante para que haga inolvidables sus eventos empresariales o sociales. Cotiza tu hospedaje en nuestra página web www.hoteldoradolas70.com Saludos a usted, un saludo para el doctor Germán Toro en la ciudad de Medellín, Hotel Dorado Las 70. También saludo para las chicas de Fájate, las hermanas Prada Bautista que están en la sintonía, Marlene, Yolanda, Julianita, Wilson y la señora Hilda y todos los trabajadores de Fájate en todo el país que están en la sintonía, muchas pero muchas gracias. Los que fueron a comer al restaurante en mi viejo sazón satisfechos hoy, yo también comí delicioso en mi viejo sazón. ¿Pero con qué vamos Margarita? Bueno, mire que usted no sabe que no tiene Margarita, aquí está, vea. Nos tiene un delicioso pescado de mar, una sierra frita, que usted puede comer en donde, en la cazuela de Roger, un lebranche, una curvina, un róbalo, un róbalo de mar, lógicamente no, un róbalo del río, un pargo rojo de mar, también delicioso. O esta curvina a la marinera en la cazuela de Roger, en la carrera calle 54, diagonal al pasaje de Ecopetran, está la cazuela de Roger, almuerzos todos los días a sólo 10 mil pesos, la cazuela de mariscos. Aprovechemos, disfrutemos. Bueno, vamos con noticias, esta noticia es ¿dónde? De esta noticia es en Bucaramanga. En taxista, recuerdan ustedes, hoy habían reportado a un taxista que en la carrera calle 42 con carrera 26, ahí por el lado de La Rosita, una señora salió, pidió taxi y cuando mire, le saca la mano al primer taxi que viene, los desgraciados, ¿quiénes andan? Un taxista, ahora le muestro la cara del delincuente. Vea, viene el taxi y les hacen la seña y le para, bueno. Pero viene, mire, ¿quién se baja? Se baja un rata, un delincuente que le roba el bolso, arranca y se va. Pero después cometieron otro atraco en el centro de Bucaramanga y los capturaron. Miren cómo tienen modificada la placa, XBY 660, pero para confundir que si era como 8 o no sé qué más y bueno, 669. Y este es el taxista, ese es el conductor del taxi y este es el otro, el compinche que se bajaba a robar, es ese, la lagartija esa. Vuelvo a poner el video donde roban. Estos dos, donde roban, básicamente, cuando la señora para, se baja el tipo de la lagartija esa del taxi que tiene antecedentes por hurto. El taxista también tiene antecedentes, yo no sé si es de quién es el taxi, pero el taxi lo puede perder el dueño porque el vehículo, moto o carro que se había inmiscuido en un delito puede ser objeto de extinción de dominio, así es de que grave esa situación. Por eso hay que denunciar bien a la página Pepito Pérez, Seguridad Ciudadana, porque de una vez le reportaron, colocaron las placas, la gente se activó en el grupo y en el grupo de impacto y de una vez empezó la búsqueda. Los mismos taxistas, la misma fuerza amarilla que están en el grupo de impacto también identificaron al delincuente que fue grabado gracias a las cámaras de seguridad y alarma LAMSER, las que usted debe montar en su barrio, en su casa, por seguridad. Monte la alarma, monte la cámara porque usted no sabe en qué momento puede identificar a los delincuentes. Están esperando es que los que hayan sido víctimas de estos taxistas, de este taxista, de estos delincuentes en ese taxi, XBG669, que por favor vayan a poner denuncio porque al parecer no es la única vez que habían cometido un delito. Ford Plus, Santanderiana de cascos y chipichap en la casa del motociclista. Importadores directos y fabricantes de las marcas Safeti y Dimar. Además contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Ford Plus, Santanderiana de cascos y chipichap en la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina, La Concordia, Bucaramanga. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Seguro que vamos con Los Gaby, el centro recreacional o de veraneo más bonito que hay, privado en la mesa de los autos. A una cuadra del mercado campesino, perdón, a una cuadra, cinco cuadras, a 500 metros del mercado campesino, está Los Gaby, que tiene piscina, tiene senderos ecológicos, tiene salones para reuniones, para que las conferencias de las iglesias, tiene zona de barbecue, para asados, para que usted mismo cocine. Tiene cinco barbecues para los que quieran cocinar o si no haya mismo, piden y al domicilio se los llevan del restaurante Don Samuel, de donde Gilberto el Colorado, Gilberto Arenas y de Doña Evila, allá que los atienden en la mesa de los santos que queda. El restaurante Don Samuel queda, adelante me lo está, más o menos la mitad Margarita, de la mitad hacia adelante. El restaurante Don Samuel queda a más o menos un kilómetro más adelante del mercado campesino. Vaya, qué hermoso se ve las cabañas, los kioscos. Es un restaurante esparcido en toda la zona de los árboles, en la zona verde a los atiende Doña Evila, Don Gilberto y sus muchachos. Vamos con noticias. Esta noticia es en La Guajira. Cayó el primer cargamento de cocaína grandísimo. ¿Cómo fue que lo decomisó la policía? Resulta que lo llevaban encaletado en tres camiones, tres tractomulas. Llevaban aproximadamente 872 kilos, casi una tonelada de cocaína. Fueron esculcados esos camiones y el cargamento pertenecía a alias El Pastuso, el cual tiene su accionar en el departamento del Cauca, Nariño, Valle del Cauca. Esta organización narcotraficante utiliza como plataforma de envío el sector de Puerto López, en La Guajira, a través de lanchas gofrós, o sea, lanchas muy rápidas para evitar ser detectadas que transportan el alcaloide hacia los países de Centroamérica, especialmente hacia México y Estados Unidos también, para allí también. Otro directo de Estados Unidos y otro luta como plataforma para llegar a Estados Unidos. La Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección Antinacóticos y continuando con el desarrollo del Plan Estratégico Institucional Colombia Bicentenaria del Gobierno Nacional, en una labor, en una actividad de inteligencia, de investigación criminal, hemos logrado la incautación de casi 900 kilogramos de cocaína que pretendía ser enviada hacia los mercados de Centroamérica y Norteamérica. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Quirón, Santander. Revitec. Revisión técnico-mecánica confiable. Pizzas en Bucaramanga y muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso, a la hora de comer, nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana. Calle 33, número 3535. Domicilio San 316-495-7686. Que quede saludable. Y a la esposa de Yair Zavala, por supuesto. Feliz porque tiene una esposa, un hijito y una niña muy felices. Sobre todo mi niña Silvanita, que es bella también. Saludos. Vamos con noticias. Esta noticia es en dónde. Esta noticia es en Cúcuta. Mira esta venezolana que fue capturada cuando estaban atracando en el sector del barrio, ¿cómo se llama? El barrio Colzac, en la calle Quinta, con carrera, con avenida 12, con calle Quinta del barrio Colzac. Esta mujer de 26 años se llama, es una venezolana, Ángela Caterin Montiel fue el mayor de 26 años. Junto con otros sujetos de una motocicleta GN 125 estaban atracando. Atracaron, salieron corriendo y cuando la comunidad reportó a la policía de inmediato con las cámaras de seguridad empezaron a seguirlos. La vieja se bajó de la moto, salió corriendo y se bajó en la avenida Libertadores y botó la pistola que llevaba en un montarraco con el que habían cometido el atraco. Durante el procedimiento y el explique del plan candado, la mujer había descendido la moto, como les dije, intentó huir a pie. Lanzó esa pistola calibre 7.65 y al momento de la captura, Ángela Caterin Montiel fue mayor de 26 años, era procedente de Venezuela, fue reconocida y señalada por las víctimas como la responsable del atraco. El de la moto se voló. En la óptica Ojos 2020 Si necesita examen visual, es gratis, no hay otra óptica que por sólo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020 Hoy quiero hacer un homenaje a una gran mujer, a una gran madre que sacó adelante a sus hijos y un hijo que la adora, la ama y el hijo que no importa que tenga negocio y que ahí sea la hora de mayor cliente para él, para él, el restaurante Mi Viejo Sazón, sino que él se fue hasta Lebrija al restaurante de su mamita, la señora Romelia Pereira y le llevó tremendo ramo de flores y un buen regalo. Ella estaba trabajando y el restaurante Santa Isabel, allá fue Andrés Falcón, se tomó las fotos con su mamita y las mandó y porque quería y estaba con Coquito también disfrutando de ese cumpleaños. Dios quiera que le vaya bien en ese restaurante Santa Isabel, en el centro de Lebrija y felicitaciones a Andrés Falcón y a su mamita, la señora Romelia y bien por esa bendición, qué bendición de hijo tiene señora Romelia y que Dios la siga conservando y trabajando por muchos años más de vida para que al lado de su hijo y de su familia puedan seguir disfrutando de las maravillas de sus nietos y a ese nietecito que va a llegar porque Lady está embarazadita y va a tener a un pequeño niño que le van a colocar el nombre mío, José, y el nombre del papá José Andrés. Claro que no es sino del papá, no más, ¿no? Mira, ellos son amigos y saben que los quiero mucho. Y pues vamos con esta noticia, pero yo quiero saludar unos televidentes, unos televidentes que están siempre en sintonía de impacto. Quiero saludarlos a ellos. Ay, carajo, esto está como quedado. Bueno, le voy a saludar a Patricia Gómez, a David Joan Díaz, a Blanca Mary Helves Pelaez, Mari Ramos, Paco Gómez, todos los que nos han sintonizado, Juan de Dios Asensio, María Arias, John Arenales, Dora Bayona, Nelson Gómez, el enfermero Nelson Suárez, todos los amigos de la Fiscalía General de la Nación Seccional Bucaramanga que están en la sintonía. Mire este ladrón, esto es en Bucaramanga. Se robó el bolso de una mujer trabajadora en el sector del Centro Comercial Los Paisas, en el pasaje Cadena. ¿Qué pasó? Mírenle la cara a este delincuente. Por ahí hay una fotografía. Este es el delincuente que cuando la muchacha estaba abriendo el local, descuidó en un momentico porque se va a hacer aseo y el miserable se robó el bolso. Vea, aquí tenemos la otra imagen, el otro video. Esta es la cara del delincuente. Mírenle la bolsita verde y allá se ve. El delincuente que aquí está cuando se hace loco que se viene de para acá, que está mirando el local, que no sé qué, que mira hacia arriba, que se le queda enredado. Y luego cuando ve que no hay nadie, arranca para allá, para el local donde estaba, se entró, se robó el bolso, salió y se fue. Pero le dieron una paloterapia y a todos los que entran por el sector de Los Paisas y el pasaje Cadena, los guardias todos tienen radio, están bien unidos y tienen el sistema de celular, el celo. Y de una, eso se comunica rapidito y qué mano la que le dan a todos esos delincuentes. Santa Arteriana de Cascos, todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Carrera 18, número 48, 11 esquina. Taxi, autos y percentro. Comercializamos cualquier clase de vehículo público particular. Todas las marcas con financiación directa. Más de 38 años de experiencia nos caracteriza por la seguridad, confianza y amistad que mantenemos con nuestra cartera de clientes. Visítenos. Carrera 27, número 48, 60. Restaurante Dinamar. Abierto las 24 horas, trae para usted la mejor variedad de platos. Delicioso cabro con pepitoria, carne oreada, pechuga gratinada, costillitas de cerdo barbecue, mojarra frita, cazuela de mariscos, lomo de cerdo a la plancha, sancocho de gallina trifásico y mucho más. En la 21 con quebrada seca. Carrera 21, número 3026. Teléfono 680-4231. Y más tarde voy a ir a rumbear, voy a ir a tomarme algo porque tengo sed. Está haciendo mucho clima. Y voy a ir al restaurante Desayunadero Dinamar que no tiene puertas en Bucaramanga. A las 24 horas. Quiero tomarme o yo no estoy indeciso. Ustedes me ayuden. Entre un caldito de pescado, entre un caldito de carne que me gusta con arepa santandriana o un caldo de huevos que es con arepa santandriana. Bueno, usted también puede pedir cualquiera de la gastronomía, doña. Saludos para doña Luisa Durán y todos sus muchachos y niñas allá en Dinamar, Desayunadero Dinamar en la carrera 21 frente a la bomba y con la quebrada seca. Señoras y señores, gracias. No nos queda más sino decirle que el Dios Todopoderoso siga bendiciendo a mi amigo Álvaro Quique, Delgado Galbi, mi productor, para que se recupere muy pronto con la compañía y el amor de su esposa Paulita y de su hijita María Ángel, la Dios también por ustedes.